Detuviste el tiempo, engañando al viento Que frágiles los cuerpos, cuando sienten amor Sus labios encantados, sintieron que algún día Al alma volvería, aquella sensación Y supo que todo iba a estar bien, muy bien, genial Sus piernas aún temblaban, su corazón sentía Y su boca cantaba, canciones de amor Ya al abrir los ojos, al ver que ahí seguía Al alma volvería, aquella sensación Y supo que todo iba a estar bien, muy bien, genial Y supo que todo iba a estar bien, muy bien, genial Bien, muy bien, genial Bien, muy bien, genial Gracias por ver el video